Música Contaré la historia de un gran artista Desde niño anduve con mis pasos comprometiendo quizá Salir a saludar, sabiendo donde para cada cara, cada clan Prefiero a mi manera, luchar fuerte cuando salen por petenerás Observando lo que hay dentro y lo que queda afuera Alrededor muestros en mi habitación, no quieren guerra Vienen a contarme lo que antes era esta gran tierra Maldita por el hombre, machacada tras la historia Yo siempre estuve solo, estaré solo hasta que muera Las buenas compañías a veces no son tan buenas Por eso tengo a lo mejor demasiados colegas Contaré con los que muestran afectos y a mis maneras A lo mejor palabras duraderas que enferman tras los actos La verdad se muestra afuera Esta tierra hay mucha mierda Palabrería barata y cada grupo con su jerga Yo puedo jarras a montones mientras discuten por tonterías Mi vida está ya escrita y lo que falta más me inquieta Me he juntado con drogadictos, putas y secretas También con hombres de traje, maletines y princesas He vivido con los malos, sabiendo ser el bueno He sido el malo en otro mundo paralelo He conocido artistas, ladrones y modelos, pero no siempre el malo ha marcado Por eso elijo mis compañías, por un tal vez que has fijado jugar con los movimientos de la tierra en este gran legado Ha sido inspiración para creaciones del pasado Un acontecimiento agotador La creación del hombre, al individuo diferencia al resto Con distinto nombre, los pasos que se han dado tras la historia Un imperio de poder por no poder limpiar su imperio Estar equivocados, distinguiéndonos por pueblos Yo seguiré mi camino para dejar algún legado Y los que no me conocen, me recordarán por vago Un gran trabajo en esta vida Mas luchó contra un tornado A mi lado un gran guerrero Su clase está en las nubes Ha sido el maestro de más grandes actitudes Luz interior es su nombre Batallas por recorrer Donde escuchar hoy su orden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!